Hola, el siguiente circuito que voy a hacer es el mando de un cilindro de doble efecto con dos finales de carrera. Primeramente, fuente de alimentación, unidad de mantenimiento, válvulas de vías, voy a utilizar una de 4-2, 2-3-2, y bueno, 3. Luego, el actuador, cilindro de doble efecto, este cilindro va a ir a esta válvula 4-2. Hacemos las conexiones, 3 a escape, luego conecto la unidad de mantenimiento con alimentación. Esta va a estar activada neumáticamente por izquierda y por la derecha, biestable. Va a tener rodillo, luego esta va a tener un pulsador, esta rodillo, retorno por muelle, retorno por muelle, retorno por muelle. Esta de acá, va acá, la alimentación, esta de acá va acá, esta también va acá, la alimentación, esta de acá, esta va a escape. ¿Qué me falta? Pues parece que todo, ah, aquí me voy, en marca, inicialmente a 0, a 1, 0 y 100. Acá. Y este va a tener a 0 como marca, este va a tener a 1. Bueno, ahora sí, le doy play, que me falta, ah, este, ay, se me estaba pasando. ¿Cómo se hace esto? A ver, aquí, ¿cómo hago aquí? Bueno, esta va acá. Bueno, esta va acá. Ahora, esta va a escape. Vamos a darle play. Al principio, bueno, a 0, a ver, ¿qué es lo que le falta acá? Le falta que le dé la marca a 0, creo. Bueno, observemos el circuito, al principio a 0 estará pisado, por lo que estará normalmente abierta la válvula de final de carrera, es decir, esta, donde dice a 0, si pulsamos el pulsador, este que está aquí, aquí abajo, el pulsador de marcha, la válvula, esta, la 4, 2, va a tener señal por la izquierda y va a provocar que, pues, que la válvula conmute y el cilindro va a salir. Cuando el cilindro llegue totalmente al final de carrera, que es aquí a 1, va a pisar el rodillo a 1, este aquí de la derecha a la válvula 3, 2, con lo que esta válvula 3, 2 va a cambiar de posición y va a dar señal por la derecha a la válvula 4, 2, por lo que va a cambiar de posición esta válvula 4, 2 y la válvula, y perdón, y el cilindro va a volver a su posición inicial. Mira, lo voy a hacer, a ver, fíjense, a ver si se alcanza aquí con, así, paso a paso. Inicialmente, pues, no he pulsado el pulsador de aquí, de abajo. Lo pulso, a ver, creo que no puedo, bueno, de modo, creí que se podría así. Le voy a dar play. Quiero que se haga despacio. Voy a pulsar el pulsador. Y inmediatamente el vástago del cilindro va a salir. Bueno, otra vez. En los siguientes videos voy a poner una reguladora de caudal. Le doy play. Observen. Sale el vástago, luego llega a uno. Y luego, este a uno va a pisar el rodillo, que va a activar a la válvula 4, 2, por la derecha, para que el vástago regrese a su posición inicial. Gracias. 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 Gracias.